y por la invitación. Y bueno, hoy día vine de invitada para contarles un poquitito de mi historia. Veo a muchas caritas conocidas de acá de Chile, así que bueno, qué rico verlos porque como no estamos de repente en la misma línea, no nos topamos, pero me encanta poder verlos y poder conectarnos hoy día en este Zoom. Se extraña el centro de experiencia y esa energía que podemos tener siempre cuando nos veíamos o nos topábamos en esas mesas, en la oficina, pero ya pronto vamos a estar de vuelta. Hoy día nuestro negocio está siendo full, full redes sociales online, así que podemos avanzar muchísimo más rápido. Bueno, como decía Patti, yo llevo tres años y medio en Nuskin. Yo tengo un antes y después también, como todos ustedes me imagino, en Nuskin. Yo soy diseñadora de vestuario de profesión y también era instructora de Zumba por mucho tiempo y me apasionaba bastante ese trabajo porque no lo veía como un trabajo. Era como el trabajo de los sueños que siempre hablábamos, yo ya lo tenía, bailando todo el día, pero lamentablemente mi cuerpo y mis piernas no dieron más tanto impacto. Hacía seis clases al día, una tras otra, y mis rodillas reventaron y no pudieron más. Y justo cuando me sucede eso, llega Nuskin a mi guía disfrazada de una maquinita corporal y con la guatita de una amiga con un lado chueco y el otro lleno de rollitos. Y bueno, creí inmediatamente en el producto al ver a mi amiga y después me hablaron que había un tremendo negocio atrás. Y bueno, como no tenía ninguna otra opción y estaba en modo de urgencia porque ya no podía seguir trabajando como instructora, me decidí tirar el piquero de cabeza con los brazos atrás. Siempre lo digo porque la verdad no sabía mucho de lo que era el network marketing acá en Chile. Al menos un negocio como el network marketing no tiene mucha credibilidad. No tenía mucha credibilidad. Entonces yo la verdad dije, bueno, al menos creo en el producto. Y no me están pidiendo ningún tipo de inversión, solo empezar a recomendar los productos. Y lo comencé a hacer, se me dio muy, muy fácil. Yo me cerré como representante de marca en cinco días y me hice rubí al siguiente mes. O sea, cerré el rubí como en un mes cinco días y la verdad que eso era cuando la calificación era con 4.500 puntos y no con 2.000, que es ahora. ¿Ya? Luego de eso comencé a explorar mi liderazgo, que no lo tenía para nada trabajado. Yo era líder bailando, pero nunca hablando. O sea, yo temblaba en el colegio cuando me hacían hablar adelante en la pizarra. Me sudaba las manos, me transpiraba la frente, me ponía a tartamudear y no podía hablar. Me ponía, me paralizaba. Imagínense después tener que hablar en las convenciones que teníamos acá en Chile o en los eventos que teníamos muy seguidos en los hoteles. Y tener que motivar a gente, la verdad que nunca, nunca pensé. Yo motivaba a gente gritando, vamos todos para allá, todos para acá. Ese era mi plus. Yo ahí era un pez en el agua, pero motivando a gente nunca fue lo mío hasta que comencé a trabajar y empecé a descubrirme como líder y me empezó a gustar muchísimo eso. Y como todos saben, todos ingresamos por dinero, todos ingresamos por plata acá a Nuskin. Y luego eso va teniendo como una metamorfosis, ¿cierto? Porque empezamos a conocer gente increíble. Empezamos a conectar con historias de personas que llegan a nuestra vida o que nosotros las encontramos en nuestro camino prospectando y nos damos cuenta que este negocio no solo te llena el bolsillo, sino que también te llena el alma. Te empieza a ser una mejor persona. Y empiezas a descubrir tu mejor versión. No por nada, eso es uno de los eslogans de Nuskin, que es descubre tu mejor versión. Esa frase ojalá me la pudiera tatuar en la frente porque les juro que encuentro que identifica tanto a la compañía porque cada uno de ustedes ya son líderes y ustedes saben y sienten que están en su mejor versión hoy día, ¿sí o no? ¿Ven? Entonces yo creo y considero que a mí este negocio me ha mejorado y ha sacado lo mejor de mí. Yo fui a la convención, empecé a creer muchísimo en el negocio, después me empecé a ganar los viajes de éxito y eso para mí fue fuego en mi vida porque yo lo único que quería era viajar por el mundo y resultaba que siempre podía viajar endeudándome con las tarjetas de crédito a más no poder. Y era como dice un gran amigo, vacaciones inolvidables porque después las tarjetas de crédito te lo recordaban todos los meses pagar la cuota. Así que vacaciones inolvidables, imagínense eso. Luego empecé a tener vacaciones inolvidables pero sin tener el problema de pagar la tarjeta de crédito. Así que empecé a disfrutar mucho más mis vacaciones. Y yo siempre he dicho, si a mí Nuskin me pagara solo con los viajes de éxito, lo haría exactamente igual porque los viajes ustedes saben que son a otro nivel. Ahora, es lo que también me ha gustado mucho este negocio que, como les decía, comencé a explorar mucho mi liderazgo, me empecé a descubrir como mujer, como mujer independiente aún más. Y bueno, llega el momento en que mi vida da un tremendo vuelco en mi vida personal. Yo siempre he sido muy hermética en mi vida personal. Y el que era en ese entonces mi marido me apoyaba, pero la verdad que llegó un momento en que nuestros caminos se empezaron ya como a separar. La verdad que ahí yo tuve que dar un paso al lado. Intenté, intenté hasta el final recuperar mi matrimonio y la verdad que no se pudo, pero di lo mejor de mí hasta el final. Después de eso, en diciembre del año pasado, tuve que tomar decisiones. Y eso es algo muy, muy importante. Porque acá en la vida uno tiene que tomar decisiones y no puedes quedarte al medio. Si tú no avanzas para ninguno de los dos lados, te quedas al medio y te paralizas. Tu vida se pone en pausa. Y yo dije, bueno, llegó el momento de tomar decisiones y eso fue un gran dolor en mi vida, pero tomé la decisión de separarme de esa persona que me acompañó por 18 años. Imagínense eso. Toda una vida. Yo tengo 36 años. A él lo conocí a los 17. Y él es muy exitoso en lo que él hace, pero yo también era muy exitosa en lo que estaba haciendo. Yo consideraba que estaba teniendo mucho éxito. Después se van a dar cuenta que fue mucho aprendizaje, pero el éxito todavía no lo había conseguido. Hasta que, bueno, tomé la decisión. También dimos un paso al lado. Hoy día tenemos una muy buena relación, afortunadamente, porque tenemos una hija en común de nueve años. Y ella es nuestra vida, es nuestro amor. Y vamos a estar unidos de por vida. Y tenemos que ser siempre, siempre inteligentes nosotros en la vida. No solo las mujeres, sino que los hombres también. Y considero que lo hemos hecho muy, muy bien todo este tiempo desde que ya no estamos juntos. Y bueno, me separé. En una semana, por ahí, debe estar conectada mi amiga Macarena Silva. Ella sabe todo lo que tuve que vivir. Igual que mi amigo Felipe Garay, que también debe estar por ahí. Y ellos saben todo lo fuerte que fue ese momento. Pero agarré las riendas de mi vida. Yo dije, bueno, esto no me puede botar. Esto no me puede botar al suelo. Tengo un gran negocio. Tengo un gran equipo que está mirándome, está observándome. Tengo que seguir con toda la fuerza por ellos y por mí. Entonces, la verdad que me apegué muchísimo, muchísimo a Dios. Yo antes de eso, sí, obviamente, tenía mucha creencia. Pero después de esto, empezaron a pasar cosas realmente importantes. Y en eso está muy, muy ligado Dios. Él me mostró el camino y la verdad que me lo limpió. Me enseñó por dónde tenía que ir. Y eso fue para mí como una gran ayuda. Sentí, pero de todas maneras, que me dio las dos manos y me mostró por dónde tenía que ir. Y eso fue fuego en mi vida. Yo en una semana puse en arriendo la casa, la casa nuestra que teníamos, donde teníamos nuestra vida familiar. La pusimos en arriendo. Me cambié de casa. Tuve que desarmar mi casa. Me vine a Santiago, súper cerca de las oficinas de Nuskin. Busqué colegio. O sea, hice todo en una semana. No me pregunten cómo. Vi como 50 departamentos. Fue una cosa, pero de locos, que lo logré. Y la verdad que hasta el día de hoy yo digo, ¿cómo lo hice? Y ahí es donde también quiero apuntar. Porque Nuskin me dio todas las herramientas para yo poder estar hoy día como estoy. Porque si esto me hubiera pasado, sin haber trabajado tanto mi mente como lo he hecho hasta ahora, realmente yo creo que estaría en un psiquiátrico, conectada a muchas mangueras, sin hablar, estaría muda. Quizás con mi cabeza pensando qué cosa. Y no estaría como estoy hoy día. Y bueno, la verdad que fueron las mejores decisiones porque yo dije, wow. Sentí en un momento que me podían tener como amarrada de las patitas y no podía volar. Me sentía como un perrito en un canil dándome vuelta, dándome vuelta. Y yo pensaba que me estaba yendo muy bien en Nuskin. Afortunadamente, la persistencia en este negocio tiene y brinda frutos. Todo el que persiste en este negocio te va a dar muchos, muchos frutos después. Y yo afortunadamente persistí siempre. Siempre fui muy, muy sistemática. Siempre conecté a mi equipo a todas las reuniones, con las cámaras abiertas. Siempre conecté a mi equipo a todos los enfoques que teníamos de forma física, al centro de experiencia, a todas las reuniones. Era siempre que tenían que estar. No había posibilidad de que no estuviera. Entonces eso, afortunadamente, tuvo muchos, muchos frutos ahora en marzo. Como decía Nathalie, llega marzo la pandemia y todos nosotros no sabíamos en realidad qué iba a pasar. Yo siempre tuve la visión de que iba a ser algo positivo porque la verdad que soy una persona muy, muy positiva en la vida. Pero no les miento que también tuvo un poquitito dolor de guata. Y desde marzo ahora, esto es la calificación acelerada a los 2.000 puntos. Siento que fue la mayor bendición que nos pudo haber llegado a todos los chilenos en ese momento y hoy día a toda Latinoamérica porque ahí empezó a explotar el negocio de todos nosotros. Empezamos a darnos cuenta de que quizás tuvimos mucho aprendizaje anteriormente, pero también se perdió mucho tiempo porque yo antes tenía reuniones, no sé, tenía tres reuniones al día porque me tenía que mover de un lado para otro, pero hoy día puedo tener 20 reuniones al día. No tengo que salir de mi casa. Puedo conectarme con el mundo a través de los Zoom, con el mundo completo. He empezado a experimentar en muchas otras redes sociales, entonces estoy llegando a muchísima más gente. Y eso ha sido un desafío también, un desafío. Hemos salido de nuestra zona de confort virtual, digo yo, porque ya no salimos de la zona de confort, que es nuestra casa obviamente por la pandemia, pero hemos tenido que salir de nuestra zona de confort virtual. Y hoy día, la verdad que tenemos un sistema muy, muy sólido, un sistema donde sí desarrollamos a los líderes y empezamos a potenciarlos. Cada uno tiene un superpoder y de a poco lo van encontrando. Y luego lo tenemos que explotar y sacar lo mejor de cada líder. No siempre uno es el que tiene que estar adelante. Uno siempre tiene que también brindarle la posibilidad a la gente que está teniendo resultados de estar al frente y a ser líderes independientes, porque si todos dependen de ti, uno no avanza tampoco. Uno siempre tiene que estar en prospección continua, en acción masiva, en acción grosera, como digo yo, porque aunque seas Timely, Timely Platinum 4 estrellas, del círculo de excelencia 1, 2, 3, 4, 5, uno nunca jamás en la vida de Nuskin dejes de prospectar, porque tú no sabes después el poder que tienes, porque todo este tiempo tú has agarrado una confianza que después ya te sale hasta por los poros. Te sale por los poros, tú respiras y bebes Nuskin. Entonces la gente después te ve mucho más creíble frente al negocio. Las personas ya ven en tus ojos que a ti te está yendo bien. Las personas ven en ti, confían en tus palabras, te ven una mujer seria, una mujer que de verdad está teniendo éxito. De la forma en que tú hablas, en que tú te puedes parar arriba un escenario, que no miras a la gente ni para abajo ni para arriba, los dejas todos por igual. Siempre, siempre la humildad te tiene que caracterizar, independiente de donde estés hoy día o donde comiences. Siempre tienes que tener humildad en la vida y en este negocio eso tiene que ir como tu escudo. Tu escudo a la batalla tienes que ser siempre, siempre humilde. Y ver a las personas como personas, no como números. A mí eso siempre me lo dijeron en un principio. Y la verdad no lo entendí hasta que me di cuenta que las personas empiezan a confiar mucho en ti. Uno pasa a ser psicólogo de sus equipos, de sus frontales sobre todo. La gente se abre mucho contigo y de repente uno necesita saber, no sé, cuánto proyecta hacer este mes y de repente te empiezan a contar temas muy, muy personales. Y pucha, uno quiere saber otro tipo de información, pero no puedes pasar la página como si nada. Si la persona está mal en su vida, está viviendo una situación compleja como la que viví yo en mi momento, no podía pretender pasar la página de un día a otro y comenzar nuevamente. Solo va en qué tan fuerte es tu mente, qué tan fuerte eres tú en ese momento. Y por lo mismo, en mi equipo, en mi organización por lo menos, fortalecemos mucho lo que es la mentalidad positiva, la mentalidad de éxito, lo merecedor que tú te debes sentir frente a la vida. Y la verdad que no nos hemos equivocado. Todo el equipo está teniendo grandes resultados. Imagínense, el mes pasado, 25 nuevos rubíes en mi organización. No les voy a decir cuánto es esmeraldas, cuánto es lápiz, cuánto es oro. Están calificando más de cuatro cuentas ya a diamantes azules. Tengo en calificación tres timelitas en mi organización. Tengo a mi mamá trabajando conmigo, que tiene 60 años, que tiene un tremendo título, un tremendo equipo. Tiene un liderazgo que yo jamás, jamás en mi vida me lo habría imaginado de mi madre. Siempre la vi como una mujer muy trabajadora, pero la verdad que mi mamá está inspirando a muchas mamás también de muchas partes del mundo, con 60 años que también lo pueden desarrollar. Mi hermana, mi única hermana con 29 años que trabajaba en el avión presidencial como tripulante de cabina, antes de ayer renunció a su trabajo. Hoy día está trabajando al 100%. Está calificando también como Timelit, Platinum, cuatro estrellas, va muy, muy avanzada. Y la verdad que imagínense lo que nos ha cambiado la vida como familia, lo que nos ha cambiado la vida viéndolo hacia el futuro. O sea, yo siempre pienso que todos debemos visualizar nuestros sueños antes de alcanzarlos. Desde lo material hasta lo espiritual. O sea, yo en todos lados estoy viendo... Miren, acá están las llaves de mi auto. Yo en todos lados tengo escrito, soy Timelit. Bueno, no se ve mucho, pero ahí dice soy Timelit. Tengo acá al frente de mi escritorio, miren, tengo mi mapa de sueño. En la entrada a mi casa, el limpia pie y Paty sabe, y algunos de los amigos que están acá conectados saben, yo tengo escrito en el limpia pie de mi casa. Aquí, bienvenidos. Aquí vive una Timelit Platinum, cuatro estrellas. O sea, nada más ni nada menos. ¿Ya? Vamos a hacer el chapete. Así. Pero más que es tu chaqueta, tu chaqueta. Mi chaqueta también. O sea, yo en todos lados. Yo desde el año pasado, cuando fui a la convención global, cuando fui al viaje después de éxito a Irlanda, andaba con mi chaqueta Nuskin, que está autografiada, porque no está firmada, está autografiada por Sandy, por Joseph Chang, por Ryan Naprinski, por Tyler, por Bon, por Alan, por Paty. O sea, está autografiada por todos mis grandes mentores. Y bueno, eso también fue gracias a Andresito, que me ayudó a meterme por ahí para poder recibir todas esas firmas. Y bueno, yo amo Nuskin, siempre mi patrocinadora, que es Yuri Guerrero, con Tato Viedo, ellos siempre me dicen, yo cuando llegue a tu casa de Timelit Platinum, cuatro estrellas, yo siento que van a tener hasta, van a tener hasta los árboles cortados con la forma de Nuskin, la piscina con el logo de Nuskin abajo, va a hacer un video con el dron. O sea, no sé, imagínense lo que quieran, en cualquier momento salgo con el pelo pintado azul con los logos Nuskin en mi pelo. Soy bien como exótica para mis gustos con el tema de Nuskin, porque la verdad estoy enamorada de mi negocio. Me apasiona demasiado lo que hago hoy día. Y bueno, volviéndolo ya como a lo real, es impresionante cómo Patil con Andrés, a mí de verdad, cuando hablo con ellos, como que me explota la cabeza de todo lo que puedo lograr, porque de repente uno piensa, uno también proyecta, pero uno tampoco proyecta tan, 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 tan grande como Círculo de Excelencia 5, etcétera. Pero afortunadamente nuestros patrocinadores, Pati y Andrés, nos ayudan mucho a pensar siempre en grande. Y ellos siempre me dijeron, duplica los volúmenes, duplica los volúmenes. Y la verdad que lo comencé a hacer hace tres meses aproximado y he duplicado volúmenes mes a mes. Es una cosa loca, una cosa impresionante. Así que Andresito, necesitamos nuevamente un Zoom personalizado, por favor, porque tengo hartas cosas que contarte. Ahora ya el sistema está como un poco más actualizado de lo que fue el cierre de mes de agosto. Así que yo sé que todos ustedes están muy, muy felices con todo lo que se ha venido. Hagan que la calificación acelerada valga la pena totalmente. O sea, hoy día ya tenemos todo Latinoamérica a nuestros pies. Tenemos esa varita mágica que es darle el trabajo a muchas, mucha gente. Darles la oportunidad de este tremendo negocio hoy día con historias de éxito que son todos ustedes. Tenemos el poder de convicción frente a muchas, muchas personas, pero tenemos que hacer que las cosas sucedan. Si nos quedamos detrás de un escritorio, viendo nuestras redes sociales, pero sin tomar acción, eso no va a avanzar. Si nos quedamos los domingos, los sábados, viendo Netflix, comiendo papas fritas, no vamos a avanzar. Aprovechemos que la ola está lo más grande. Estamos como en las olas de Maui, en las olas de Hawái. Las más grandes son en este momento, pero tenemos que saber ser fiales. Tenemos la mejor tabla del mundo, que es nuestro negocio. Así que tenemos que hacer que las cosas sucedan sí o sí. Pero tienen que primero creerse el cuento, ser totalmente creíbles, muestren su éxito en las redes sociales, muchas veces pensamos y tememos que como estamos pasando una pandemia, ¿cómo mostramos nuestro éxito? Si hay tanta gente que lo está pasando mal también, ¿cierto? Yo hace poco cambié mi auto por el auto de mis sueños y ¿cómo mostraba ese momento siendo que tanta gente lo está pasando tan tan mal? ¿Cómo lo hacía para que no fuera a pasar a llevar a esas personas? Pero la verdad que una persona me dijo, y me dijo, es que tu éxito va a ayudar a que mucha gente más quiera también tenerlo cerca. Vas a ser una inspiración para muchas personas. Y toda la razón. La verdad que fue un temor innecesario. Me atreví, mostré todo lo que me estaba pasando y la verdad que fue lo mejor. Porque no solo fue un movimiento de suelo para las personas que me seguían por redes sociales, sino que también fue esa benzina para todo el equipo. Mostrar tu éxito hace que tu equipo también comienza a creer mucho más en el negocio. Ten tu éxito y lo sientes mucho más cercano. Porque claro, nosotros en el principio podíamos mostrar el éxito de Patti, en mi caso el éxito de Astrid con Raúl, de Juli con Tato. Pero yo todavía no estaba teniendo tantos resultados, pero hoy día la gente me vio como comencé. Y hoy día yo poder mostrar mis resultados también eso lo hace mucho, mucho más real que una chilena también lo esté loca. Una chilena común y corriente, porque yo no tengo ni tres ojos, ni cuatro patas, ni tres brazos, sino que soy una chilena común y corriente. Separada con una hija, viviendo su vida de ensueños, muy, muy feliz y sabiendo que este negocio es mi pasado, mi presente y mi futuro. Así que bueno, mi Patti, estoy muy, muy, muy contenta de que me hayas invitado, de poder ver Caritas que no he ido hace mucho tiempo acá en Chile. Así que te quiero muchísimo. ¡Guau, Azul! Muchas gracias. No sabes la felicidad. O sea, de verdad es...